God of War ya tiene fecha de lanzamiento. Será este de 20 de abril cuando podamos verlo en nuestras consolas. El tráiler nos muestra cinemáticas que nos dejan ver un poco más sobre la historia que va a contener este juego. Muy diferente a lo que hemos visto o lo que llegamos a ver en God of War 1, 2 y 3. De hecho, se puede notar como es que decidieron trabajar un poquito más en el modelado de personajes. Vemos a un Kratos un poco más estilizado, más viejo, incluso el escenario es bastante detallado. Todo ese portento visual que pudimos ver en el Playstation 3 con la tercera entrega se va a ver muchísimo mejor en Playstation 4. Y es que en Playstation 3 God of War se veía maravilloso, un hack and slash impactante. Sin embargo, aquí, por la dinámica que representa el tener la cámara al hombro, se necesita tener un detalle un poquito mayor en cuanto a los escenarios y los personajes. Algo parecido a lo que podemos ver en The Last of Us, los cambios que se presentan para esta fanquicia son mayores. A pesar de haber visto un poco de gameplay sobre cómo funciona el juego, sobre cómo se ven, sus mecánicas, cómo funciona la cámara, cómo podemos atacar a los enemigos, los tipos de ataques. Todavía hay cierta reticencia con nuestro poder saber qué tan bueno esté en comparación a las anteriores entregas. Prácticamente este nuevo juego es un salto de fe, y yo espero que sea algo maravilloso y impactante y que nos deje a todos sorprendidos. Recordemos que se planean nuevas entregas de esta serie, todo va a depender del éxito de este nuevo God of War. ¿Quién veo a mi mamá? ¿Quién veo a mi padre? ¿Quién me llamaron? Lo ahí, do they call to me. Lo ahí, do they call to me. That bow's a little big for you, isn't it? My mother made it for me. She said I'd grow into it. Find your way home. You are free. We're taking our ashes to the highest peak in their realms. Ashes? It was our last wish. Where must we go? To a realm beyond your own. There's only one person who can get you where you need to go. They call me Mamiya. Smartest man alive. First you need to cut off my head. Wait, what? That axe you got. You got to handle her special. I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? The longer you wait, the more damage you do. He will resent you and you may lose him forever. You're next! I'll rip your head off! There are consequences to killing a god. Why? How do you know? How do you know? The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this, I discipline the self-control of the one who wields it. Open the door! We need your help! This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. So I'm a man now? Like you? No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. Can you kill something that big? Pre-order and get three shield skins for in-game. PlayStation. Okay why don't you cut the contamination? We got two here. Bye-bye. shoots the right? And you see her. You right. So you